Yo ingresé a Salud Vida el 27 de junio de 2017. Allí me dieron un periodo de prueba, un periodo de inducción, donde me indicaron cuál iba a ser mi trabajo, me enseñaron a manejar los aplicativos, los diferentes aplicativos y programas que se manejan allá. Ya después, con el aval de mi jefe de inmediato, el 28 de agosto me dieron la modalidad de teletrabajo. Y desde entonces ya estoy en casa trabajando y asisto solo un día a la semana a nivel central y estoy bajo unos indicadores que miden mi productividad mensualmente. La posibilidad que me da teletrabajo para mí es totalmente de orgullo, puesto que yo soy madre soltera y el tiempo que yo duro en transportarme a la oficina todos los días sería más o menos un promedio de cuatro horas diarias. Ese tiempo lo invierto en mi hija, en los quehaceres de la casa y en mis estudios. Entonces para mí es maravilloso tener la posibilidad de estar en teletrabajo porque puedo estar con mi hija apoyándola en sus tareas, en sus quehaceres, alistándola para el colegio, igual en mis temas personales como el estudio. Entonces es mucho tiempo que me ahorro y lo puedo invertir en estas diferentes actividades. Lo mismo también en el aspecto económico, pues tendría que tener un presupuesto como de 300 mil pesos para viajar mensualmente, ya que yo vivo en un municipio a las ofertas de Bogotá, entonces es siempre costoso los transportes diarios y entonces el presupuesto que yo me ahorro en transportes es algo significativo. ¡Gracias!